Se hizo un poco de justicia porque así como avanza esta investigación con estos declarantes falsos y todo, hoy día por lo menos me he quitado del arresto domiciliario una cantidad de dinero. Para mí eso ya es mucho, porque poder comer al hijo, llevarlo, traerlo y hacer todas las cosas que podría hacer por ser. Entonces es un poquito de justicia. Voy a estar con arresto domiciliario de 7 de la mañana a 7 de la noche. No deberíamos festejar esto, sin embargo lo festejo porque es algo de justicia en un país que no da justicia. Ahora tenemos un careo con las personas que han declarado justamente de aquí a poco para ver si existen estas personas y si realmente he pasado casi 80 días con arrestos domiciliarios por cuestiones que son falsas, ilegales y que están armadas por alguien. Sin embargo, la libertad tiene que ser estricta porque no pueden avanzar en esto con dos declaraciones falsas.